Continuando con este tema del texto al hipertexto, hemos visto que la televisión tuvo un enorme éxito y lo sigue teniendo porque en el fondo estaba hablando de algo que tiene que ver con la revolución más reciente que se ha producido en la historia de la comunicación, que es la de la inmediatez. Hasta los años 80 todavía los medios de comunicación se distribuían como temporalmente, la palabra periódico habla de eso, de unos periodos en los que se van distribuyendo las informaciones y había matutinos, vespertinos y lo mismo las informaciones en la televisión también tenían su horario y es en los 80 cuando gracias al desarrollo del internet surge lo que ya estaba implícito en la televisión de modo mucho más presente en la vida cotidiana, ya no necesitamos digamos que nos distribuyan el tiempo, podemos acceder a ellos en directo y esto no ha hecho más que crecer. La interactividad de la audiencia con la misma fuente de información es tremenda y todos llevamos ya en el móvil no sólo los reporteros que están transmitiendo en tiempo cero la noticia visual que están captando donde está ocurriendo y la estamos viendo al instante sino que cualquiera es un reportero en potencia porque todos podemos llevar en nuestro móvil una cámara fotográfica e inmediatamente colocar esas imágenes en internet, el acceso de todo, por eso ya no hay censura que pueda controlar todos estos episodios que hemos vivido de las torturas en Irak y después esas falsas torturas que se falsificaron inmediatamente para ir contra la guerra en Inglaterra en concreto, contra la guerra de Irak, o sea como ya esa información que se distribuye en tiempo cero y que no tiene un origen claro a que puede ser manipulada también, todo eso en este mundo en el que nosotros estamos es muy confuso, pero al final quién controla todo este mundo de información generada por el usuario y remitida a otros usuarios, quién controla los nuevos Kipu Kamayok, no lo olvidemos, al final son las grandes redes de distribución de la información los que dicen que se distribuye, que no se distribuye y los que tienen todo el peso de la memoria de nuestros días, si esos Kipu Kamayok desaparecen, desaparece toda la memoria. Sí que tenemos una sensación de enorme libertad como la que tenían los primeros usuarios de la televisión, sobre todo con el invento del zapping, pero esa sensación de libertad que tiene una base, desde luego, no es la libertad absoluta, como veremos, la libertad está en saber interpretar, en saber distribuir, en saber hacer ecología visual de toda esa enorme masa de información que nos llega y eso es lo que estamos haciendo con este curso. Seguimos adelante y vamos a ver que los orígenes de la fotografía, los orígenes de la pintura y los orígenes del cine son muy parecidos, hay mitos que remiten a esa idea de pintar con luz, pintar con luz que está en la misma base de la fotografía, pero que tiene que ver también con el cine, que nace de la proyección de imágenes, viene también de las sombras chinescas y es la historia de una enamorada que quería quedarse con el recuerdo de su amado y aprovechando la sombra hizo un fisio no trazo, hizo un primer dibujo con la idea de quedarse con esa información para siempre, así surge la fotografía y no es la obsesión por alcanzar la fotografía, por eso hay unos precedentes que se remontan a mucho tiempo atrás, precedentes que tienen que ver con este sistema, el fisio no trazo, que permitía retratar con absoluta verosimilitud o con bastante más verosimilitud que la que podía hacer un pintor a mano alzada, a partir de ahí los demás inventos como la cámara lúcida, que es darle al fisio no trazo un mayor valor casi matemático, científico y la cámara oscura en la que los dibujantes pueden calcar directamente lo que se proyecta del exterior, que es el origen, ya lo hemos visto, de la fotografía, las primeras cámaras oscuras eran enormes porque permitían que incluso se pudiera entrar y lo que ocurre en una cámara oscura es que la imagen del exterior se proyecta invertida y luego con un sistema de espejos puede corregirse y así funcionan todavía las cámaras fotográficas, también las analógicas. Los grandes inventores, además de Niepce, que no tuvo tiempo de desarrollar el invento, pero sí su asociado, Louis-Jacques Magdé Daguerre, sí que van a darle ya a la fotografía un aire comercial que inaugura lo que va a ser ya la gran distribución en masa de estas imágenes que van a superar un poco lo que había hecho ya la imprenta con los grabados porque se les atribuye a las imágenes una dimensión de realidad que no tenían los dibujos. De hecho, los grandes competidores de los ilustradores de periódicos van a ser los fotógrafos. En otras cosas, pues no van a tener gran competencia con la pintura todavía, pero en esto, en lo que se trata de representar la realidad con, digamos, verosimilitud y también ocurre con el retrato, la gente quiere sobre todo reconocerse y por tanto la fotografía es mucho más fiel que cualquier dibujo que pueda hacerse. Aquí la competencia va a ser tremenda y cruel y por eso la reacción de muchos, veremos, dibujantes que ven que pierden su trabajo por la extensión de la fotografía. Las primeras fotografías de Daguerre eran muy bonitas, eran espejos, los dos, puesto que la realidad se proyectaba sobre una superficie de plata, la misma plata al aplicársele las sales se convertía en una disoporte, perdón, una superficie sensibilizada que se transformaba por acción de la luz. Bueno, el proceso es un poco complejo, no me voy a parar ahora a contarlo, pero vemos aquí un daguerrotipo, y a la vez que Daguerre está distribuyendo estas placas que son espejos de la naturaleza, y nunca mejor dicho porque se invierte y es una copia única, Henry Fox Talbot, en Inglaterra, va a inventar el sistema negativo, porque ya no recurre a un soporte de plata, sino a un soporte de papel traslúcido que, por tanto, después por contacto permitirá que se hagan todas las copias que uno necesite, y crea ya los primeros álbumes fotográficos y posibilita que la fotografía se pueda ya multiplicar al infinito. El negativo no es la copia original, el negativo solo es un soporte que permite después que se obtengan infinitas copias de esta misma imagen, y todas son iguales. Estamos ya abriendo un proceso de multiplicación de las imágenes a gran escala que va a cambiar el mundo, puesto que se asociará enseguida con la imprenta a través de huecos grabados, veremos, y fotograbados, que se van a poder transmitir y contar lo que está ocurriendo, lo que los viajeros fotógrafos están tomando de la realidad, para que la gente pueda descubrir esos lugares sin necesidad de salir de su casa, sentados en su mesa camilla, tranquilamente, viendo álbumes fotográficos, que después serán también periódicos, a medida que ya se pueda instalar el sistema de imprenta con fotograbado en la prensa diaria y después el mundo del cine y la televisión, tal como nosotros conocemos.